Bienvenidos a GCN en Español y hoy tenemos la bicicleta del campeón australiano Luke Plapp. Como pueden ver es una Pinarello Dogma F y vamos a ver todos los detalles y por supuesto el peso. Meto el globo y arrancamos. Comencemos hablando de la novedad más grande que tiene el equipo Ineos. En este caso es que ha cambiado de las bicicletas de freno tradicional a la bicicleta de freno de disco. Se ve bastante bonita y luego veremos el peso. Como pueden ver es una Dogma F, una bicicleta que ha lanzado Pinarello últimamente y con los colores por supuesto que distinguen al campeón australiano. Muy buen detalle ahí en la horquilla con la bandera australiana. Luego si nos vamos al grupo, el grupo es el nuevo Shimano Dureis de 12 velocidades y la verdad que luce muy pero que muy bien en esta bicicleta. Ahora pasemos a ver las bielas de esta bicicleta. Por supuesto son la Shimano Dureis y Luke usa unas bielas de 172,5 de largo. En las bielas podemos encontrar el medidor de potencia integrado y en cuanto a los desarrollos es algo que ha cambiado Shimano con su nuevo grupo de 12 velocidades. Ahora llevan un 54-40 que esa sería la medida estándar hoy en día para este grupo. En la parte de atrás nos vamos al cambio trasero que es donde también tiene la centralita el grupo y encontramos un cassette de 11x30 que últimamente se estaba usando bastante entre los profesionales. Una cosa bastante curiosa es que la pata que agarra el cambio está directamente montada en el cuadro pero este año es un poco diferente a la del año anterior. Bueno, pasemos a la parte delantera de la bicicleta donde nos encontramos con el manillar Moss por supuesto super aerodinámico, la parte de arriba plana para tener un poco más de comodidad. Esta potencia tiene un largo de 130 milímetros y el manillar es de 42 centímetros de ancho. Podemos ver que lleva las manetas Dureis por supuesto de 12 velocidades y la lleva un poquitito para adentro para poder conseguir esa aerodinámica. En el centro encontramos el soporte para el ciclo computador que es de la marca Moss. Seguimos con las ruedas. En este caso son las nuevas ruedas Dureis, las nuevas ruedas que ha lanzado esta temporada y podemos ver que tiene de 50 milímetros de perfil. En cuanto a los tubulares son los Competition Pro LTD de 25 milímetros de ancho. Ya saben que los Pro LTD son los que llevan cámara del Artex y solamente están disponibles para los ciclistas profesionales. En cuanto a los frenos, por supuesto de disco, como dijimos anteriormente, tenemos el disco de 160 milímetros en la rueda delantera y 140 milímetros en la rueda trasera. Seguimos con algunos detalles más. Los Porta Carmanola son de la marca Elite. En el caso del asiento, Luke ha elegido el Physique Argo, que es un asiento que tiene una ranura central para poder aliviar las presiones. Si vamos a algunos detalles interesantes que tiene el cuadro, por ejemplo, es esa parte de ahí abajo que es para proteger el cuadro cuando se sale la cadena, pero en este caso está hecho en una máquina de 3D printer, buscando alivianar cualquier gramo. El salvacadena es de la marca KH y en la parte delantera de la bicicleta podemos ver que tienen una cámara, que en este caso la utilizarán luego para poner el transporter, o sea, el GPS, que es el que marca el tiempo de la carrera. Con esto lo que hacen es reducir un poquito el choque con el viento y así consiguen un poquito de aerodinámica. Antes de pasar a las medidas, bueno, tuvimos que cambiar de micro porque empezaron las carreras de coche aquí en Abu Dhabi. Decía, antes de pasar con las medidas de la bicicleta, los pedales son los Shimano Tourist. Y la altura del asiento desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 78,5 centímetros. Mientras que el largo desde la punta del asiento hasta el centro del manillar es 61 centímetros. Y la diferencia que tenemos de altura entre el asiento y el manillar es de 11 centímetros. Y ahora sí, vamos con el peso de esta bicicleta. Y finalmente el peso de esta bicicleta es de 7,350 kilos. Bueno y hasta aquí hemos llegado con esta bicicleta y espero que tengan mucha suerte el look flop en esta carrera. Nosotros me parece que nos vamos a ir a ver un poco los coches, pero antes nos gustaría saber qué es lo que piensan de esta bicicleta y por supuesto pueden pasar por la app a votar si esta bicicleta es bonita o espectacular. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.